Bueno, acaba de finalizar la clínica, una de las primeras clínicas que se está dando aquí en el estadio del Germán Becker, en el municipal, y estamos con el profesor Horacio de la Peñagracia por recibirnos, profe. Muchas gracias por venir, por discutir, realmente salió todo increíble, los chicos tenían muchas ganas de aprender, a mí me gusta mucho que vengan con los padres, con los profesores, entonces hacemos toda una comunidad de tratar de ayudar a estos chicos para que logren sacar el mejor beneficio de esta clínica. Después de tanta experiencia que usted tiene, creo que esta debe ser una de las partes formativas, la que más disfruta, ¿verdad? Es la más linda, porque vos te das cuenta el cariño de los chicos, se van, te abrazan, te agradecen, es algo muy lindo. Exactamente, bueno, y cuéntame cuál es la expectativa para estos días de Challenger ATP 2023 que se van a vivir aquí. La expectativa es muy alta, o sea, mañana tenemos un día muy especial, porque viene Ale Tavilo, que acaba de ganar el torneo en Brasil, y en caso de ganar el partido de mañana, quedaría como número 2 de Chile. También Tomás Barrios, que si gana mañana, va a quedar top 100. Entonces es un día importantísimo, así que los esperamos a todos, a que vengan a hacerle hinchada a los chicos. Profe, muchísimas gracias por recibirnos y todo el éxito para este evento. Gracias por venir y por difundir. Un abrazo. Gracias, ahí está el profesor. Bueno, seguimos, acaba de finalizar la clínica, estamos junto con el profe Roberto Palma, que es una de las personas que está a cargo de todos los chicos que vinieron acá hoy, con el Club Gimnástico Alemán. Cuéntame, profe, cuál es la experiencia, la expectativa, la sensación después de esta clase que ha dado el profesor Horacio de la Pérez. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo traje un grupito de niños de Club Gimnástico Alemán, 15, para ser más exactos, 15 chiquititos, entre los 7 y 10 años de edad. La experiencia que ellos vivieron acá, yo creo que va a ser inolvidable, puesto que no se da siempre acá en Temuco estas actividades, y se agradece, se lo hice ver a don Horacio de la Peña, le rendí mis agradecimientos por la invitación y por cómo mantuvo a todos los chicos motivados. El Club Gimnástico Alemán tiene una cierta cantidad de chicos que practican el tenis, después de esta movida que va a ocurrir acá, seguramente va a haber una gran demanda. ¿Cómo se mueven ustedes, cómo trabajan? Bueno, yo trabajo con la escuela de tenis, en este momento hay alrededor de 50 niños, entre los 4 y los 16 años de edad, y también con algunas damas adultas. Así es que el club nuestro está ubicado ahí en Senador Esteban, 620, y si hay algún interesado, algún papito que quiera hacer que sus hijos participen en la escuela, es cosa de que se acerquen allá y las puertas siempre van a estar abiertas. ¿Y qué día, por ejemplo, se pueden acercar para anotarse, para inscribirse, cuándo comienzan las clases? Bueno, las clases, generalmente nosotros empezamos la escuela durante el mes de marzo hasta diciembre, y los horarios son, va a depender de los niveles de los niños, pero los horarios son desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la tarde. Hay distintos niveles y todavía tenemos, perdón, tenemos inscripciones abiertas por si hay interesados, sí. Bueno, ¿y los chicos solamente o gente también un poquito más grande? También hay adultos, pero el tema es que en este momento hay un proyecto muy bonito en el club, que es transformar las canchas de arcilla por superficie dura. Entonces, en ese sentido está, digamos, un poco parado el ingreso de nuevas personas. Una vez que eso se termine, van a estar abiertas las puertas para cualquier persona que esté interesada en participar ahí. ¿Reiteramos la invitación a los que quieran concurrir, entonces? De todas maneras. Ahora, con respecto a la pregunta que me hizo estos chicos, varios de los que están acá están participando ya en campeonatos. Ah, bien. Sí, en campeonatos de menores, sobre todo en escolares. Así que ya hay algunos clasificados para asistir al Nacional el próximo año en la ciudad de Santiago durante el mes de marzo. Profe, le agradecemos mucho y que tenga muy buena actividad acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos aquí en las canchas de tenis del Estadio Germán Becker junto con Marilín Muñoz, que es la gerente de la corporación. Ahí está, no me salía. ¿Cómo está, Marilín? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día. Aquí muy contenta con esta semana de tenis. Una linda fiesta para nuestra comuna. Muy esperada por tanta gente que vio en su primera versión el año pasado este torneo. Y hoy día ya damos comienzo a esta segunda versión acá en nuestra comuna. Vamos a tener a los número uno de todo lo que es el país con el tenis, que van a comenzar a pasar por acá también. Sí, es un lujo. La verdad es que, bueno, el Departamento de Deportes del Municipio ha trabajado durante meses en la producción de este evento, que es de primer nivel, de primera categoría. Tenemos a Barrio, a Tavilo, que por supuesto es quienes llaman la atención para todos, desde los más chicos que hoy día están en clínicas deportivas, hasta la gente que sigue el tenis y va a disfrutar de este lindo torneo esta semana. Y esta clínica que comenzó ahora con De La Peña y que seguramente va a haber algunas otras más, como para que la gente, los chicos puedan venir, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse o demás? Se inscribieron previamente. Son chicos de distintas escuelas de tenis, distintos colegios también, de su rama deportiva, donde tienen el privilegio de tener una clase con Horacio, quien constantemente está entregando sus conocimientos, compartiendo su experiencia a los pequeños. Y además que el tenis va en alza. Tenemos tres canchas en el estadio que están altamente equipadas. Hay una techada, dado nuestro clima. Entonces, por supuesto que son instancias que hay que aprovechar los espacios y la estructura que tiene el estadio. Y bueno, para eso el municipio de Temoco está dejando todo perfecto para esta linda fiesta de esta semana. Después de este movimiento, después de este torneo que va a ocurrir esta semana, seguramente va a haber una alta demanda para practicar tenis. Sin duda. Bueno, hay pocos horarios, porque cada vez mayor, y sobre todo en esta etapa del año donde mejora el clima, y que además demoró. Así que, por lo menos el tiempo ya está acompañando esta semana, va a estar despejado. Creo que sale un día lluvia. Pero para que aprovechen esta instancia de traer a sus hijos, que estas son las fiestas deportivas que tenemos en la comuna para cuando uno enganche a los más pequeños, para que se entusiasmen y además vean que la infraestructura del estadio está de primer nivel para cualquier disciplina. Los chicos que quieran comenzar a practicar el deporte, ¿cómo tienen que hacer? ¿Se pueden inscribir acá? ¿Hay algún tipo de enseñanza, profesores? Lo que pasa es que aquí, en general, vienen distintas escuelas a hacer uso del recinto. Pero hay varias escuelas de tenis que fueron los mismos que invitamos en esta instancia, precisamente para generar aún más el incentivo a este deporte. Le agradecemos mucho y que tengan mucho éxito el evento. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.